Bienvenidos a una nueva crítica, un nuevo análisis. En esta ocasión toca el único superviviente de película protagonizada por Mal Warburg y dirigida por Peter Berg, estrenada en enero de este año 2014. ¿Por qué esta crítica ha tardado casi siete meses en llegar desde que la película salió en los cines hasta que la subo ahora al canal? La razón es muy simple, no tengo suficiente dinero para poder ir al cine a ver todas las películas que quisiera y tengo que esperar para verlas muchísimo más tarde. Entonces, bueno, lo importante es que al final pueda verlas y pueda transmitiros mis opiniones a través de estas críticas. En cuanto al único superviviente, la verdad es que es una película que en los trailers, en los anuncios te lo anunciaban como con skerlas y frases de diferentes periódicos o diferentes revistas de críticos supuestamente galardonados y críticos así superespectaculares, periodistas, que decían que la película era muy buena, que era una seria candidata a los Oscar, a mejor película, que tal y cual, pero bueno, luego también había otros que decían que era una película muy mala y que no valía la pena. En mi opinión no es ni de un punto de vista ni de otro, es más bien un punto intermedio. Es cierto que la película tiene cosas que son bastante malas, pero también tiene cosas que son muy buenas y entonces realmente se queda todo como en un punto intermedio, en una película entretenida, disfrutable y que no pasa de ahí. Vamos a pasar rápidamente por los puntos buenos y los puntos malos. Sinceramente el peor punto de todos, en mi opinión, es el guión. No entiendo cómo has recibido nominaciones a diferentes premios a mejor guión adaptado. A mí el guión directamente ya, desde el principio, sabes la película cómo va a acabar, ¿no? Sabes, hasta desde los trailers, hasta desde el propio título sabes cómo va a acabar esa película. Pero en el inicio te lo recuerdan otra vez y dices, bueno, joder, ¿no? No podías esperarte al final, ¿no? Para decirme que esto va a acabar así, ¿no? Pues resulta que en el principio te lo empiezan a explicar así y luego la presentación de los personajes es muy tosca, no te llama la atención nada, te intentan meter así como que están en la guerra de Afganistán y bueno, tienen familia afuera, sí, y parece que tienen conexiones con su familia y tratan de hacer ver al espectador que esas conexiones son potentes y querer darle dramatismo a esas escenas. Pero la verdad es que sucede un poquito rápido y la verdad es que no en profundidad. Por lo tanto, no te llegas a encariñar de ningún personaje y tampoco llegas a pensar que, joder, hostia, y si le matan a este, ¿qué pasa? ¿Qué putada, no? Luego cuando mueren, cuando van muriendo los personajes, sí, dices qué pena, no, ha muerto, pero no pasa de ahí, no es algo que digas joder, tío, de verdad, qué putada. Está basado en hechos reales y las cosas tienen que ser tal y como sucedieron, pero bueno, no me siento conectado con esos personajes que nos presentan y a la vez la historia, el conjunto en general, no me llama mucho. La atención, pero bueno, aparte de este guión que no me llama mucha atención y para mí que tiene bastantes fallos, ¿qué otro punto negativo podríamos decirle? No lo sé, la banda sonora, la verdad es que a pesar de ser de Steve Jablonsky, un compositor bastante reputado, no deja tampoco pistas muy espectaculares para que después, cuando se acabe la película, puedas seguir en tu cabeza escuchándolas. Es decir, no es nada del otro mundo, es una banda sonora simple, tampoco nada rebuscado. Puntos positivos, la dirección de Peter Berg me parece que es bastante correcta de acuerdo a todo lo que tiene que transmitir respecto a ese guión que no está muy bien trabajado y a todo lo que sucede en la película, obviamente he dicho. Y dos puntos que realmente son para mí muy potentes y que para mí son los mejores de la película y lo que le da ese factor de calidad, que a pesar de que el guión sea de una calidad bastante baja, le hace subir hasta ser entretenida, disfrutable, como he dicho al principio de la crítica. La edición de sonido. La edición de sonido es de verdad una verdadera maravilla. He tenido la suerte de hace poco comprarme unos cascos inalámbricos para poder escuchar las películas por la noche sin tener que molestar a mi familia y bueno, los probé, precisamente empecé a probarlos con esta película hace unos días y la verdad es que, por favor, es mejor que el cine. O sea, es espectacular. Tardas en configurarlos, el tono, tal y cual, pero cuando los configuras y cuando ya entras en la película, la inmersión de esa edición de sonido es realmente espectacular. Las armas, cómo suenan las armas, los pasos por el bosque, cómo se rompen las ramas, cómo cada disparo choca contra una roca, los helicópteros, las propias voces de los actores, a pesar de que están doblados, está muy bien hecho todo. La verdad es que es espectacular. La edición de sonido es impresionante. O sea, yo me quedé maravillado. Además, el sonido que tienen estos cascos es muy potente y muy inmersivo en la película y digo, hostia tú, de verdad, es espectacular. O sea, la edición de sonido es una de las mejores cosas de esta película, sin lugar a dudas, yo diría que la mejor, porque la inmersión que tienes, sobre todo durante los tiroteos y todo esto, es increíble. Parece que tú realmente estás allí. ¿Y por qué también parece que estás allí, aparte del sonido? Por la fotografía y el hecho de cómo grabar esas escenas. La fotografía de la película tiene momentos que la verdad son de matrícula de honor, yo diría. Es decir, planos que son bastante interesantes y sobre todo en estas secuencias de acción, como digo, de los tiroteos, hay un uso de un tipo de cine, por decirlo de alguna manera, o de un tipo de grabación, que hay muy pocos directores que sepan hacer bien. El mejor para mí es Paul Gringas, que en la trilogía de Jason Bourne, del Ultimatum de Bourne, el mito de Bourne, utiliza la cámara en mano de manera increíble y creo que nadie le supera en ninguna película. En Capitán Phillips, también dirigida por este director, también tenemos un uso de la cámara en mano, la verdad que espectacular, que te hace meterte en la acción todavía más. O sea, increíble. Pues aquí lo que pasa es que hay momentos en los que sí se utiliza la cámara en mano, normalmente están sobre trípodes, raíles, grúas, las cámaras, pero hay momentos, sobre todo en las secuencias de acción, donde la cámara en mano toma el protagonismo. Y la verdad es que las secuencias están muy bien grabadas, no hay confusión, la cámara en mano no se mueve de manera súper rápida, te enteras de lo que está pasando, parece que tú eres quien está ahí, que tienes un arma en la mano, que vas a disparar, que te están disparando, que está peligrando tu vida. O sea, la verdad es que todo eso es realmente increíble. La edición de sonido, la fotografía y el modo de rodar, sobre todo las escenas de acción. Quiero hacer hincapié en eso, porque el resto de la película es más bien liviano, pero las escenas de acción, todo ese nudo de la cinta, la verdad es que es de lo mejor que he visto yo en bastante tiempo, no sé si en años, pero sí en unos cuantos meses. La verdad es que es una película de acción realmente increíble. ¿Y qué más decir? No sé, no sé qué más podría decir de esta película. La película, el realismo. El realismo, la verdad es que es atroz. Sobre todo, como he dicho, con ayuda de la edición de sonido y con ayuda del modo de grabarlo, además los especialistas ponen muchísimo empeño y son gente que realmente no son reconocidas en este mundo del cine y no debería de ser así, porque muchas de las películas de acción están hechas enteramente por ellos, sobre todo las antiguas, ahora con tanto efecto digital, ¿no? Pero el realismo de esta película es latente, se nota. No hay efectos digitales, para que tú digas, hostia, que está bien, ¿no? Pero se nota que son efectos digitales, ¿no? Es todo hiperrealista. La verdad que la inmersión en la película, en las escenas de acción, me repito muchísimo, pero es increíble. No sé qué más decir. La verdad es que, bueno, el propio título de la película, El único superviviente, ya hace mucho mal. Yo creo que habría títulos mejores, ¿no? Pero bueno, se decidieron por este y ya está. Es una... Está basado en hechos reales y la verdad es que la película, al final, aunque no, el guión no te logra introducir demasiado en ese dramatismo, sí te deja la idea de que la moral, quizás no siempre actuemos moralmente, de forma moralmente correcta, ¿no? Puede que lo que pensemos que es moralmente correcto traiga unas consecuencias y lo que es moralmente incorrecto trae otras consecuencias. Es decir, cualquiera de tus acciones va a traer consecuencias, pueden ser buenas o malas y dependiendo de tu elección puedes ser mejor persona, ser peor persona, pero sobrevivir o no sobrevivir. Es un punto, la verdad, moralmente cuestionable, todo lo que sucede en la película. Y la verdad es que te hace replantearte qué harías tú en esa situación. Y eso es un punto que yo creo que le da ese plus a la película para ser recomendable. Así que nada más, os recomiendo esta película, que la veáis entretenida, divertida y sobre todo, por favor, o con unos cascos para estar totalmente en la película o si no, pues, con un equipo de sonido, doble surround, algo así, bastante potente, porque realmente es increíble todo lo que concierne a la mezcla de sonido de esta cinta. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, cualquier recomendación de película que queréis que analice en un comentario y cuando pueda la haré. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!